René Franco regresa a Las Chambitas luego de ser echado de Televisa. Tras 12 años de haber laborado en Televisa, el periodista René Franco se encuentra desconcertado porque perdió su principal fuente de ingresos, además de ser su mayor reflector, por lo que ahora anda desesperado por encontrar nuevos espacios para salir adelante. Y es que luego de que se anunció que su programa es de noche y ya llegué, tendrá su última emisión por el canal de paga Unicable el próximo 8 de enero. René Franco no solo le dirá adiós a Televisa, sino también a la jugosa cantidad que recibía de la empresa por su doble contratación, una por el uso de su imagen y otra como productor. Sin el cobijo de la televisora de San Ángel, Franco continuará con su programa radial La Taquilla, mismo en el que ha estado al frente desde el 2008, pero que en definitiva no se compara con la exposición que tenía en Televisa, pues cabe destacar que su emisión en Radiofórmula es de las menos seguidas de dicha cadena. A sabiendas que el 2018 le será cuesta arriba, Franco dejó de lamentarse y de inmediato se puso en búsqueda de nuevas oportunidades. Y ahora como estando pero, actividad que para nada le es favorable, pues René es medianamente ilustrado y hasta un periodista aceptable. Pero eso del humor en definitiva no se le da por ser el típico sangre pesada de la farándula. Asimismo, al igual que varios presentadores que fueron echados de Televisa, Franco ya advirtió que enfocará todas sus baterías en abrir su propio portal de internet, recurso al que han recurrido todos los desempleados de San Ángel, pero que solo muy pocos han salido triunfantes de las garras de la red. De igual forma, Franco aludió que durante el 2018 escribirá canciones, editará libros y probablemente producirá un grupo musical. Para ello, se asoció con algunos de sus amigos y creó la empresa La Siguiente Ventanilla, la cual tendrá como primera encomienda hacer una comedia musical y la respectiva película de la controvertida cantante Amandititita. Como lo anterior no parece muy prometedor, René Franco sigue trabajando en su Sueño Dorado, el cual consiste en hacer un programa de comedia en los Estados Unidos, ya que según él, la comunidad hispana está deseosa de ese tipo de contenidos y tras no haber logrado nada desde hace tres años que comenzó el proyecto, espera que en este 2018 por fin se le cumpla su deseo, aunque sea a través del espanto de la cadena Estrella TV. Con más proyectos que oportunidades reales, René Franco sigue soñando sobre las nubes, no sabiéndose si todavía no le cae el veinte de que el tiempo en que Televisa era garantía de todo, finalmente ya acabó. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.